Usted es de los que piensa que mugre que no mata engorda, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué mugre que no mata engorda? Pues es que eso lo dicen las mamás y todo el mundo. Pero ¿quién de niño no recogió algo que cayó al piso? ¿Cómo es eso que eso no tiene problema? La doctora Fernanda nos cuenta qué tan cierta es esta creencia. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues es falso. Muchas personas creen que si un alimento se cae y se recoge inmediatamente o se sopla, es seguro consumirlo. Pues les cuento que no. Después del contacto con el piso, ya hay contaminación. Seguramente no siempre por gérmenes que causan enfermedades, pero la idea es no exponerse ni esperar hasta el día en que algo pase. Es más, se han hecho experimentos sobre el tema y no importa si es en la casa, en la calle o en una alfombra, igual hay riesgo. ¿Usted cree que es cierto que mugre que no mata engorda? Sí, no tengo ningún problema con ese bicho. Creo que sí. ¿Cuándo se te ha caído algo al piso de comer, lo recoges y te lo comes? No, para nada. No, lo recogería, pero no me lo comería. Es un dicho que corresponde más a un mito que a una realidad. Sabemos que las superficies, el piso, están contaminados. Por más de que uno lo levante, lo sople o le haga alguna otra maniobra, eso va a quedar igual así. Sin embargo, algunos creen que hay casos en que esta práctica no es tan grave. Por ejemplo, si se cae en el piso de tu casa, ¿qué es de confianza? Ah, no, en ese sí lo haría, porque ese no tiene ningún problema, pero en la calle sí, no. Si es en mi casa, lo levanto, lo limpo y me lo como. Si es en la calle, lo dejo, obvio. Uno sabe que uno está caminando con zapatos que han estado en muchos sitios antes de estar, por ejemplo, en la cocina o en la sala de su casa. Entonces, todas las superficies del piso se consideran contaminadas. Otros confían en la regla de los cinco segundos. Consiste en que si se cae la comida, tienes unos cinco segundos para recogerla y quitarle el polvo y evitar que se impregne de gérmenes. No, eso no es cierto. Independientemente del tiempo, la bacteria solamente necesita estar en contacto directo una fracción de segundo para pegarse al alimento. Bacterias que pueden terminar en infecciones digestivas, diarrea y otras complicaciones.